bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien respondiendo a una pregunta que me habéis hecho que dónde está el sensor AUC que es el sensor del aire acondicionado el sensor de calidad que mide la calidad del aire vale bueno pues el sensor en los e46 o según os ponéis frente al motor vais a ver el faro este faro a la izquierda bueno digo según os ponéis bueno pues los tenéis aquí este es el sensor AUC que estaría situado encima de la carcasa prácticamente encima de la carcasa del viscoso vale bueno aquí lo tenéis os colgaré un enlace ahí de bueno pues cómo se limpia la esponja y demás en algunos porque he visto algunos modelos de vehículos ya más modernos que esos son una sola pieza y no dejan limpiar la esponja que tienen dentro vale porque muchas veces falla la esponja se ensucia y como digo a ver bueno ya os pongo el enlace y eso y así veis el vídeo mirad a ver si le enfoco un poco más veis aquí esto sería la pieza vale en los e39 esto es un e46 pero bueno en los e39 los e60 también suele estar ahí pero un poco más abajo vale y tapado a veces por una por un plástico y a veces puede costar un poco verlo pero bueno lo vais a ver por aquí y en los e39 suele estar en esta posición sobre todo a este lado vale pero bueno siempre miráis desde lo que sería la salida donde vais a ver aquí una serie de cables que van al electroventilador y demás y no va a estar a más de más de 20 centímetros vale bueno pues el vídeo espero que os haya aclarado alguna duda y bueno si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal